¿No será bueno que lo saques más allá? Sí. Me deja un sentimiento súper padre que nos enseña, no solo a mí, sino a todos, a decir sí se puede, decir sí a la vida a pesar de todo. No importa lo que te pase, siempre vas a poder salir adelante y algo súper importante, él no le guarda rencor a nadie. Los humanos sí guardamos rencor, los perros no, entonces afortunadamente Pai de Limón pudo tener una vida feliz y es un perro feliz.